Hace unas horas, justo en el muro fronterizo entre San Diego y Playas de Tijuana, se registró una manifestación un tanto peculiar, donde activistas y migrantes quemaron hasta piñatas en forma del expresidente Donald Trump y de funcionarios de México. Pero vamos en vivo con Aranzasú Álvarez, ella se encuentra ahí en el lugar y nos dice qué más pasó duro contra los políticos. ¿Qué tal Marco? Muy buenas tardes, así es justamente, esto que se encuentra a mi espalda son los restos de las piñatas que esta mañana quemaron tanto activistas como migrantes para reclamar varias cosas, entre ellos que separen las deportaciones y que dejen pasar a Estados Unidos a migrantes de todas las nacionalidades. Este es el reporte. Esta mañana, migrantes se treparon en el muro fronterizo de playas y colgaron una piñata. No se trató de una celebración, sino de un cúmulo de reclamos para los gobiernos de México y Estados Unidos. Activistas y migrantes de Mexicali y Tijuana se manifestaron en este punto de la frontera para exigir al gobierno de Estados Unidos varios puntos. Las exigencias las escucharon desde migrantes hasta personas que se encontraban de visita en playas de Tijuana. Deber que ya no haya tantas deportaciones de mexicanos por las fronteras de nuestro país. Y es que de acuerdo a activistas, todos los días entre las garitas de Tijuana y Mexicali por la madrugada, 400 migrantes son deportados. Otro de los reclamos fueron los acuerdos a los que llegó el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, y el expresidente Donald Trump para blindar la frontera con más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional. A palazos y con fuego, terminaron con las dos piñatas justo en el bordo de playas de Tijuana. En la lista de reclamos, también exigieron al gobierno de Estados Unidos deje pasar a migrantes de otras nacionalidades, como lo ha hecho con ucranianos. Interpretar como una discriminación, de lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Ojalá y eso se retome y da la oportunidad de poder apoyar a toda esta comunidad que está aquí, en toda la franja fronteriza de nuestro país. A la manifestación se sumaron familias centroamericanas y de algunos estados de México, como Michoacán, de donde Ana salió huyendo porque le mataron a su esposo. Vino en reclamo por el bloqueo a la eliminación del título 42, la única esperanza que tenía de reunirse con su familia en Estados Unidos. Esa es mi esperanza. Yo vengo con mis hijas y también tenemos peligro de estar aquí. Por ahora, el reclamo fue por un grupo de unas 60 personas, pero activistas dicen que en la próxima manifestación, el número será considerable por el aumento de más migrantes en esta frontera. Esto es confirmado por el delegado estatal de Elinami. Mil diarios están llegando a los aeropuertos de Mexicali y Tijuana. Por ahora, cabe señalar que esta es la segunda manifestación con la quema de piñetas que se hace a lo largo de la frontera en Baja California. La primera se realizó en Mexicali hace dos días con este mismo grupo de migrantes y de activistas, Marco. Vaya reclamos, Aranzazú. ¿Y de qué nacionalidad son precisamente los migrantes que van llegando a la región? Justamente son de Haití, Marco. Vienen procedentes de Chile también, de Colombia, de Honduras. Y justamente de aquí, de México, son de los estados de Oaxaca, de Michoacán y de Guerrero. Llegando de todo el mundo. Muchas gracias, Aranzazú Álvarez, reportando en vivo desde Tijuana. Gracias, Aranzazú Álvarez. Gracias, Aranzú Álvarez. Gracias, Aranzú Álvarez. Gracias, Aranzú Álvarez.